Hola, buenas Iba a hacer un vídeo de ASMR En plan roleplay Lo iba a hacer en inglés Y tenía otra idea Pero la verdad es que estoy muy cansada Y hasta me había aprendido a no hacer ningún vídeo La verdad es que he dormido 5 horas Y aunque para otros eso es suficiente O incluso más que suficiente Para mí no Normalmente me quito las gafas Pero entonces se me ve la señalita esta Bórrate, bórrate Me la quito para que no se vea el reflejo En la pantalla Además como siempre Estoy haciendo este vídeo de día Cuando más ruido hay Pero es que de noche Es muy complicado grabar Y yo sé Que no es la mejor de las ideas Hacer este vídeo De día Con todo el ruido Lo sé Pero a ver No sé Es que si no Como subo vídeo Ah, a eso hay que añadir Que uno de mis vecinos Nunca sé cuál Está haciendo obras En su casa Con taladradora Con Bueno, con todas esas herramientas Que se usan Para volver loco al personal Y para intentar dejar bien una casa Que Que ya no puede estar mejor Porque el vecino Este es el diablo Porque yo creo que es ese Siempre es el mismo Lleva de horas No sé Desde que empezó la vida Y no es posible Que su piso Le vaya a quedar mejor O sea Debería Dejar en su empeño Porque No sé Iba a decir Que no se está marcando la vida Con su ruido constante Pero No es cierto Porque nadie se ha quejado Que yo sepa Soy la única Que Que se está quejando Siempre me he dado cuenta De que A mí Me molesta particularmente El ruido Que a otra gente Le da Absolutamente igual Y no le molesta nada En absoluto Antes lo iba a peor Porque Yo no He vivido Simple en ciudad Yo antes vivía En un Bueno En un pueblo Yo lo conseguí en un pueblo Aunque dicen que es ciudad Pero No es como es Donde vivo ahora Ni mucho menos Y allí Donde vivía Antes había Mucho más silencio Así que yo no estoy Acostumbrada A tantísimo ruido Y ahora Aunque lo llevo mejor Porque trato de De olvidarme Pues De no ponerme Rabiosa Con el ruido Porque no sirve de nada Pero me sigue molestando Y me gustaría vivir En otro sitio Donde no hubiese Tanto ruido Y a eso es de añadir Que otra de las cosas Que no me gusta De vivir en la ciudad Es la contaminación Cuando salgo a la calle Y respiro Es puro humo Es un asco Y Parece que ya Nos hemos habituado a eso Que es normal Pero no es normal Todo eso se va quedando En nuestros pulmones Y no es nada bueno De manera que No No me gusta No me gusta Vivir en la ciudad Por todo eso Me gusta Porque hay muchas cosas Que hacer Muchos estímulos Y tal Mucha actividad cultural Mucho cine Mucho Mucho de todo Pero no sé Si me convenza Tanto ruido Tanta contaminación El estrés Siempre En una ciudad Más grande Hay más estrés Incluso muchas veces He pensado Que para que Llevar un canal De ASMR Si con alto ruido Y en estas circunstancias Tampoco puedo grabar Mucho Pero bueno Me compré El micro Aunque este micro Vale para otras cosas No es solo para hacer ASMR Obviamente Pero Me dan ganas De grabar Y tal A pesar de que El resultado No es como yo desearía Por culpa del ruido Pero que se va a hacer No puedo irme a otro sitio Ahora mismo Ni me lo puedo plantear Así que No sirve de mucho Que Que le de vueltas Antes le daba vueltas Y me amargaba Por Tener que vivir Con tanto estrés Tanto ruido Tanta contaminación Pero cuando Te das cuenta De que Bueno De que por el momento No puedes hacer otra cosa Bueno Y no es que me queje Obviamente Esta es la ciudad Tiene sus cosas buenas Y muchas oportunidades Y todo eso De todas formas Yo hablo de esta es la ciudad Pero siempre hay puntos Y puntos Supongo que dentro De la ciudad Hay sitios Menos ruidosos Con menos contaminación Pero bueno Sigue siendo la ciudad Así que Contaminación Va a haber Y ruido Va a haber Voy a beber agua Por ejemplo Ahora está pasando El trampía Y seguro que se está Oyendo Bestialmente Y podría cortarlo Pero Es que Tendría que cortar De todo Porque pasan motos Porque Pitan coches Cuando no me lo esperen Son un pitido O pasan Una moto Con el tubo de escape Libre A pesar de que está prohibido Pero ¿Quién le hace caso a eso? Antes cuando pasaba Una moto Creo que me volvía Literalmente Un poco loca Ahora Bueno Después de toda mi vida Creo que me he acostumbrado Un poquito más Tengo mucha sed Normalmente De ahora Me tomo un té Y alguna cosilla Porque Como desayunas Es y media Cuando Llego a casa Ya Pues Empiezo A tener Un poquito De hambre Otra vez Bueno Cuando llego a casa Y de donde Pues De dejar al niño En el cole Claro Mi pelo Es que En teoría Como arretado Le viene bien El agua O Escuche Que hay que Constantemente Estar echándole agua Pero No consigo Quitarle El frizz Eso Lo tengo Que investigar Más Porque Mirad Como está Y Nunca sé Si es mejor Así O Más Corto No lo sé Así O más Corto Me encanta el sonido De las tijeras La verdad Es que Como estoy Tan cansada Pues No tengo Tengo muchas cosas Que hacer Pero no tengo Muchas ganas Ni mucha energía Así que Haré lo que pueda Y la verdad Es que De lo que tengo Ganas Es de dormir Si Creo que En cuanto Tengo oportunidad Me voy a echar Una Una siesta De estas Española Una siesta Española En que se diferencia Una siesta Española De una Siesta De cualquier Otro sitio Pues no lo sé Es que es más larga No lo sé La verdad Bueno es que Hay sitios Donde no se hace La siesta De hecho Aquí en España Cada vez sea de menos Hay quien aún Conserva la costumbre O quien la hace Sobre en verano Y cosas así Pero antiguamente Era muy Típico de España La siesta Y que de ahí Viene el término Ese que me ha venido A la cabeza De siesta Española Puede ser Así que de lo que realmente Tengo ganas Este Después de ver Netflix Y más que de ver Netflix A lo mejor De dormir O por lo menos Mi cuerpo Debe tener más necesidad De dormir Que de ver Netflix Pero mi alma Tiene ganas De ver Netflix Mi alma Mi mente Quien sabe Alguna parte de mi Quiere ver Netflix No me gusta No me gusta dejar Dejar este canal Sin vídeo Mucho tiempo Pero Hace tiempo Que pienso Que no debería Tampoco De gastar Mi tiempo En subir vídeos Por aquí Porque Tampoco Tanta gente Yo tengo otro canal Que llevar Y no tengo mucho tiempo Así que Bueno Pues si los hago Si hago vídeos aquí Es por Por puruicio Y también También Porque Como necesito Tanto Relajarme Me gusta mucho Ver vídeos De ASMR Pero no solo Por la relajación Es que La ASMR Tiene algo Interesante Como un concepto Una cosa Yo creo que Todavía no ha dado De si lo puede dar Porque Es como que Le veo potencial Potencial De Potencial De algo Pero No sé muy bien De qué Porque Luego Los vídeos de ASMR Muchos Repiten Y hablan De lo mismo Y hacen La misma cosa Roleplay Eso tan curioso De El roleplay De Nervios Craneales Que es algo Que ni existe O sea Nadie va al médico A ver como Tienen los nervios Craneales O hacerse Un Air Cleaning Una limpieza De oídos Y todavía Eso Podría ser Pero Los nervios Craneales Craneales Perdón Craneales Eso No sé de dónde Lo saco No tengo ni idea Muy curioso Así que hay muchos temas Que se repiten Y tal Pero luego Hay gente Que hace cosas Muy originales Así De pronto Y yo qué sé Es algo interesante Sobre todo Hoy en día Que hace tanta falta El silencio Bueno Obviamente Por los Pérdidos De la mano De Dios No hará mucha falta Yo hablo De De la gente Que vivimos así En urbes Y tal Con mucho ruido Y que somos un poco Sensibles al ruido Y Y que necesitamos Del silencio Porque no filtramos También los ruidos Como otras personas En fin Creo que voy a ir Dejando el vídeo Porque Se está haciendo tarde Y por cansada Que esté Tengo muchas cosas Que hacer Y ya tengo que hacer Cansado Una vez En una serie Decía Un chico Una serie Que veía En Netflix Precisamente Era un drama Coreano Creo Que la hacía Lo mínimo Imprescindible Pero Ya está Nada más Se me quedó La frase Me plante Si yo Sería más feliz Si hiciera Lo mínimo Imprescindible Pero claro ¿Cuánto es Lo mínimo Imprescindible? Porque Es difícil De saberlo bien Por lo menos Para mí Que en el tema De prioridades Y tal Para mí Muchas veces Todo es importante Así que A ver Cómo voy a Saber Que es lo Imprescindible Me cuesta Me cuesta Pues voy a Ir dejando ya Este vídeo Y Y me empale Porque Seguro que Tiene mucho ruido Ahora veremos Cuando lo edite Así que Nada más Y Quizá Otro vídeo Quizá no Quien sabe Según vea Hasta otra Bye